La leche colombiana es algo más que un producto natural, es desarrollo y progreso de familias y regiones, es el recuerdo de un oficio ancestral, de un oficio digno que se hace con las manos y el tesón. La leche colombiana es leche de buena calidad. Es la leche producida con pasto, es la leche producida con vacas que se tratan bien. Lo que es más importante es la gente que está detrás de esa producción, gente esforzada, trabajadora, comprometida. Yo soy feliz en el campo, nací en el campo y sigo en el campo. Por eso se ha implementado un proyecto investigativo en una necesidad por disminuir los costos, incentivar la asociatividad y los conglomerados, crear e investigar nuevos mercados y fortalecer institucionalmente el sector. Nosotros somos capaces de producir leche de igual o de mejor calidad que la que importamos. Yo tomo leche colombiana porque es la nuestra, primero que todo. La leche colombiana, el verdadero oro líquido de nuestra tierra.